La comunicación es similar a la anterior, de hecho, tengo un grupo de trabajo y lo que lo que ocurre es que, al cabo, lo lleva, como veis, un interface diferente, tiene otro tipo de formato, pero en la misma línea. En este caso sí, nosotros hemos hecho una encuesta de satisfacción, encuesta de estipación. No hemos probado todavía un poco la eficacia real en la técnica, pero pensamos que ya, con la propia encuesta de satisfacción que hemos obtenido, pues creo que servirá bastante para el utilizaje, como veis ahí, en anestesia regional. Por lo tanto, lo que vamos a presentar es una aplicación informática que trata de simular una simulación ecográfica de los trayectos nerviosos, del cuello y de las extremidades. ¿Por qué este desarrollo informático? ¿Cuál es la causa de que nos motivó a llevar a cabo un efecto de valor informático? Pues no cabe duda que la especie regional, ya ha señalado algo antes en el anterior ponente, la ecografía ha ganado enorme interés en los últimos años, convirtiéndose en una práctica común y habitual para muchos de la decisión. Por otro lado, esta técnica permite la realización de un bloqueo nervioso, siguiendo el trayecto de la ruta, lo que facilita su dirección, su funcionamiento, así como la identificación de las posibles variantes anatómicas. Y por otro lado, la anestesia regional, criada, es más preferible que la neurostimulación, como comentan también muchos anestesistas, y además puede reducir significativamente complicaciones. Pero claro, para ello, como pongo ahí, se precisa una formación específica y un periodo de aprendizaje más o menos largo para manejar esta técnica, sobre todo para interpretar este tema. Por eso el objetivo que hemos pretendido con este desarrollo informático que hemos desarrollado, es facilitar la integración de las imágenes que se obtienen en la exploración ecográfica con el conocimiento anatómico fundamental para la práctica de la anestesia regional mediante la aplicación, mediante las tecnologías, dentro de un contexto de auto-media. Bien, este es el interface de usuario, de exploración, que incide sobre aquellas zonas de posibilidades óptimas para la realización de bloqueos anistas. Tenedes cuenta, el interface ya es distinto a lo que habéis visto anterior. En la imagen de abajo, se pueden indicar las estructuras visualizadas en la ecografía en la parte superior, a medida que vamos moviendo el transdutor, y en la parte de la derecha se visualiza el visor anatómico tridimensional. Bueno, ahí veis una pequeña animación de bloqueos el sistema. También lleva ese sistema de la lucecita, del semáforo rojo, amarillo y verde. Verde nos indica la zona de bloqueo óptimo, de manera que cuando estamos ahí podemos navegar por imagen ecográfica y analizar las diferentes estructuras, nos va marcando las diferentes estructuras anatómicas, nervios, pasos, músculos, etc. Ahí vamos moviéndonos, como lo estamos realizando, nos indica rojo, amarillo, y cuando nos acercamos al próximo, a la zona del bloqueo, si nos pillamos, que a veces es sensible, porque está muy coordinado con la imagen ecográfica, ahí, veis, podemos ya valorar las diferentes estructuras cuando navegamos con el cursor por encima de la imagen ecográfica. Incluye también, en la parte de la derecha, como veis ahí, otras aplicaciones, como es vídeo en la propia neuroestimulación, para que veamos como se puede ver. También un ecodop de color, por tanto, de forma animada, para que veamos bien los distintos pasos, así como recomendaciones, o otras consideraciones importantes para ese tema. Bueno, se ha recorrido a nivel de la enfermedad inferior, la misma, la misma. Quería ver si estáis encerrados con el tema de la ecográfica, para que veáis eso. Bien, podéis llevar un poco el mismo mecanismo que en la presentación anterior. Como comentaba antes, quizás la diferenciación respecto a la anterior es la inclusión de algo diferente, y es la visión. Este programa incluye, como veis ahí, el color de color, incluye también secciones de resonancia magnética, no en esquemas, sino reales, pero las que también hemos perfilado. Pero, el potencial mayor que puede tener es la posibilidad de ver esas estructuras en tres dimensiones. La zona que nosotros creemos en bloquea, la podemos analizar en tres dimensiones. Cuando nosotros entramos en el visor, observamos, podemos activar o desactivar, independientemente, cada uno de los músculos de estas estructuras, de estas partes, corporales, y observamos nervios, vasos, con su ubicación. Con lo cual, ofrece una visión integral muy grande, porque aquí estamos complementando la imagen ecográfica y la resonancia magnética con la visión multidimensional. Este es el ecodo precolor, y el atras de resonancia magnética que comentaba, que son la propia imagen de resonancia. En el caso anterior hemos cogido, hemos hecho un esquema más didáctico, imponente, pero hechos desde la propia imagen ecográfica. Como decía, el visor 3D interactivo es lo que aporta una mayor robustez a esta aplicación. Complementa un sistema, tiene una visión completa de diferentes sistemas neomusculares, de las extremidades, que pueden ser seleccionados e estudiados de forma individual, en los que se describen los trayectos, los nervios, las diferentes músculos que los componen, etc. Ahí veis en la parte de la derecha, ese visor. Este visor anatómico controla las estructuras anatómicas presentadas en el visor, se organiza de manera jerárquica, donde podemos seleccionar o deseleccionar el modelo que nosotros queramos, multidimensional, de forma independiente, o bien visualizarlo según la acción que nosotros queramos. Podemos construir de esa manera todo un sistema neocultural musculante. Además, como indico ahí, un pequeño cuadro de texto, en la parte inferior, nos muestra la descripción morfológica de esa estructura, es decir, sus discepciones, sus funciones, su nervación, etc. Además, podemos incluir ahí una terminología anatómica amplia y intuitiva con diferentes sinóricos para que no tengamos esos problemas que siempre tenemos entre los clínicos y los anatomistas. Además, los clínicos nunca suelen utilizar la terminología anatómica internacional. Es algo más exacto, explicando la terminología anatómica general, la terminología anatómica general. Es una estructura que se puede llamar de muchas maneras. Ahí os muestro una imagen de este vídeo de lo que es la neuroestimulación, como se puede ver de forma animada. Y luego, bueno, ahí os muestro esos aspectos complementarios que potencian aún más esta aplicación. Hay los conceptos sobre la ecografía hacia todo. El montado de Pérez, los conceptos sobre la ecografía, lo veis ahí, de esto, las propias secciones de resonancia magnética. Veis como podemos ir rompiendo en cada uno de esos músculos. Ahí veis. Y ahí veis como podemos activar mucho la ecografía para que veáis como lo puedo quitar, con lo cual me permite ver plano a plano lo que hay por debajo y las estructuras que nos pueden. Veis, vamos quitando hasta reparar el hueso y dejando esos ojos. En definitiva, bueno, pensamos que aunque el aprendizaje de la especie regional con ecografía pasará obligatoriamente, no te da la remedio, por la utilización real del ecografía, mediante este desarrollo tecnológico pensamos que puede ser muy útil para adquirir conocimientos de esta técnica, aunque se preciende de producir así el tiempo de aprendizaje, mientras pacientes de arrear, evitando así las incomodidades que esto produce. Es una forma también de llegar más adecuadamente a donde tengo que pinchar. Se reduce mucho, que eso es lo que lo han demostrado, lo han comprobado ya los profesiones tecnológicas, se reduce mucho también la propia cantidad de estrés incontreal, cuando estamos llegando a la zona óptima y creemos que, bueno, una plataforma, una herramienta que puede llegar a ser muy útil para el aprendizaje, no solo ya para residentes, incluso para los propios alumnos del último curso de medicina, sino también para los propios facultativos, que ya alguno de ellos lo han probado y resulta, pues, un atras interactivo, un atras interactivo, conterá muy útil. Solamente, y aquí no le he puesto los resultados, solamente nosotros tenemos hecho una respuesta de satisfacción. No hemos hecho una elaboración, que queremos hacerlo, y ya utilizaremos la herramienta que ha presentado Javier, para ver realmente, haciendo distintos grupos, si esta herramienta realmente es eficaz. Hasta ahora, en esta situación, nos damos unos buenos resultados, en cuanto a que la gente está muy contenta, si aprende, si lo recomendaría, el 100%, en una escala Likert que hemos hecho de IBA 5, una de las que se preguntaba, ¿recomendaría usted esto?, a un compañero, el 100%. Todo el mundo, con la máxima conclusión. Por lo tanto, bueno, aparte, creemos que tendrá una buena perspectiva y una buena... Bueno, no se va a dar. O sea, que esto es lo que queríamos presentar, que comprenda un poco lo que hay aquí.